Fuiste tú el primer amor Mis recuerdos más lejanos son contigo Vives en mi corazón Porque eres sin dudar mi buen amigo He cantado para ti He gritado y llorado a tu lado No me alejaré de ti Esto es magia muy difícil de explicarlo Oh, oh, oh Eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está en mi sangre y lo digo con orgullo Que yo soy Azul y oro Tengo el corazón Azul y oro Pues eres mi razón de ser Azul y oro Lo heredé Así nací y así seré Azul y oro Oh, 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 oh He cantado para ti, he gritado y llorado a tu lado No me alejaré de ti, esto es magia muy difícil de explicarlo Y salta, 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 mi corazón al verte porque escucho Canta, 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 está en mi sangre tuyo, digno con orgullo Que yo soy azul y oro Yo tengo el corazón Azul y oro Pues eres mi razón de ser Azul y oro Lo heredé, así nací y así seré Azul y oro Y la barra se manifiesta Dice Yo voy contigo a todas partes invadiendo mil ciudades Con el norte, con el sur, soportando tempestades No me importa lo que digan ni tampoco lo que hablen Tigres es mi vida y yo soy incomparable